Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta Alvarate porque en esta localidad de la comarca del Bajo Martín se va a celebrar este domingo una nueva carrera del intercomarcal de carreras pedestres. Aquí se va a celebrar la 17ª edición del Cross Alvarate de Arzobispo. Nos acompaña Marco Antonio de la Cal, eres el técnico de deportes de la comarca. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nueva edición del Cross, ¿cómo se presenta este año? Bueno, pues yo creo que se presenta como una de las mejores ediciones. Estamos consolidando cada vez más participación y es un lugar, una fecha señalada para juntarse aquí y disfrutar del atletismo de base. Y además casi sin descanso porque venimos del mar de las matas y llega Alvarate de Arzobispo. Exacto, ahora los atletas tienen que aprovechar para marcar diferencias y un poco es lo más bonito de la temporada, se puede decir. Bueno, nos encontramos precisamente en una zona donde va a ser el circuito. ¿Qué características tiene el circuito en Alvarate de Arzobispo? Bueno, es un circuito muy sencillo para el que quiera iniciarse, poder iniciarse con seguridad, el que ya está más rodado, pues marcar buenos tiempos. Y, en fin, es un circuito asequible para todos los niveles. Bueno, como siempre, desde categorías populares hasta los más pequeñines, ¿no? Exacto, sí. Es para adultos, que la prueba de adultos es a las 10 de la mañana y luego a partir de las 11 las pruebas de los niños. Y, como seguimos con el año pasado, pues hemos preparado también, con la colaboración de la Asociación de Más de Casa de Alvarate, pues una chocolatada popular tanto para los niños como para todo el público que nos acompañe. Bueno, pues suficientes alicientes, como ven, para poder venirse el domingo hasta Alvarate, disfrutar del entorno aquí a lado del río Martín y, por supuesto, disfrutar del atletismo. Marco Antonio, muchísimas gracias, que va todo muy bien. Gracias. Gracias, os esperamos. Bueno, y si a ustedes no les apetece hacer atletismo, tenemos también otro deporte que seguro les puede apetecer realizar también este domingo. Estamos hablando de BTT porque el domingo en el circuito de autocross e instalaciones de los circuitos de tierra de Motor Aragón se va a celebrar la primera de las dos pueblos puntuables del campeonato BTT Ciudad de Alcaldía y Trofeo Hiper Simpli. Así que, cojan la bicicleta de montaña, anímense porque la exhibición es gratuita. Pueden hacerla hasta esta tarde a las 6 en la página web del Ayuntamiento de Alcañez. Y otra actividad deportiva que se va a celebrar este fin de semana, aunque no van a sonar los motores en principio, es la gala de la Federación Aragonesa de Motorradismo. Como decimos, se celebra este fin de semana y allí se van a repartir los galardones correspondientes a la temporada 2016. Un total de 10 pilotos bajoaragoneses van a recibir premios en esta gala. Felicidades a todos ellos. Y terminamos con dos breves apuntes. Uno de fútbol, en la primera regional, el grupo cuarto. Nuevo partidazo de la Ciudad Deportiva Santa María, en este caso, entre el Sporting Alcañiz y Alcañiz, en el derbi local. Y también tenemos un buen partido de fútbol sala, en este caso, en la tercera división. Muy cerquita de aquí, en el Pueblo de Hijas, porque allí se enfrentarán el Zafán ante el Caspe. Esto es todo, amigos. Que pasen un buen fin de semana deportivo.